Polvo del cielo, preciado tesoro. Repara el ala del animal herido. Mezcla el oro molido con el polvo de meteorito y luego agrega la pluma de pavo real. Miraculous, repárate. Es perfecto. Quedó como nuevo. Ahora es muy seguro usarlo. ¡Me siento mucho mejor! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Oh, wow! ¡Todo era un carros en mi cabeza! ¡Como una pesadilla donde estaba en las manos equivocadas! Lo siento, querida amiga. Me temo que esa pesadilla aún no ha terminado. ¡Nuru, Usu, únanse! ¡No! 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 ¡Nuru y Dursu que están secuestrados por los malos! ¿El maestro Fu no los liberó? ¡Solo un guami como yo que tiene un humano como tú puedes salir al mundo humano, Marinette! Pero no están muy aprendizaje.